Margarita, naturalmente. Y ya que estamos viendo a los papás desde diferentes ángulos, creo yo que a papá hay que cuidarlo mucho. Papá dice, soy fuerte, no necesito cuidar mi salud, se cuida sola. Lo que pasa es que todos somos seres humanos de carne, hueso. Necesitamos, por supuesto, ayuda. Ayuda en lo que comemos, Margarita, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Y claro, de la mano de Margarita, naturalmente. ¿Cómo estás, mi Margarita chula? Yanetita, muy feliz de estar aquí nuevamente entre la naturaleza. Ay, sí, ya nos gustó, ¿verdad? Aquí nos quedamos. A ver, mi Margarita, un rinconcito muy hermoso. ¿Sabes qué? Quiero empezar por decirle al público que no olvide que desde el miércoles pasado está haciendo una promoción muy especial para cuidar la salud de papá. Especial para los papás, para que les regalen cosas buenas para su salud, que les ayuden a desintoxicarse, a tener más energía, a estar llenos de entusiasmo y de salud por la vida, ¿verdad? Eso, en todos los centros naturistas de Margarita, las promociones especiales, precios especiales. Exacto, en la página, en el call center, en todos esos lugares, ya les diremos. Ya lo diremos más adelante, pero para que no lo olviden, porque esto termina hasta mañana. Hasta mañana lunes va a estar la promoción, justo por si hoy no alcanzaron por las prisas, lo que sea, la comida de papá, pues mañana le van a comprar su regalo. Perfecto. O lo piden por teléfono, más cómodo, ¿verdad? Muy bien. Pero fíjese, el tema de hoy, bueno para toda la familia, aprender a respirar. La ciencia de la respiración se llama pranayama. Es un término oriental, pero no necesitamos grandes conocimientos para beneficiarnos de esta sabiduría ancestral. Les voy a dar puntos muy concretos que pueden practicar todos los días. Y créame, que sea cual sea su edad, su situación emocional, su estado de salud, va a obtener grandes beneficios. Fíjese bien, número uno, vamos a explicar que la narina o la fosa nasal derecha representa al sol. Y la narina izquierda o la fosa nasal izquierda representa a la luna. Cuando a usted le duele la cabeza, presione la fosa nasal derecha y respire solamente del lado izquierdo. Tranquila, siéntese cómodamente en cualquier lugarcito y respire profunda y tranquilamente durante cinco minutos. Cuando se sienta agobiado, estresado, cansado, va a hacerlo por el lado izquierdo. Presiona la fosa nasal izquierda y respira profunda y tranquilamente solamente del lado derecho durante cinco minutos. También es muy importante al despertar que observemos de qué lado estamos respirando mejor. Siempre hay uno, el otro lo sentimos medio obstruido. Bueno, ese que está despejado lo va a presionar y va a respirar por el lado que está obstruido, que no está respirando muy bien. Dos, tres minutos, un minuto, si nada más tiene un minuto de tiempo. Y va a obtener grandes beneficios porque se equilibran los dos hemisferios del cerebro y con ello va a equilibrar su energía y va a empezar el día con mejor humor, con entusiasmo, con energía y con calidad de vida. Y luego hay otra práctica, pues que si quieres, no sé, ahorita me da tiempo de una vez de mencionarla. Déjame hacer de una vez la pausa y entonces antes de que termine la sección, Margarita va a continuar con el peranayama. Pero ahora te quiero invitar, entra por favor a www.margaritanaturalmente.com margaritanaturalmente.com para que conozcas este mundo que es el de la salud. Desde el naturismo, desde la nutrición, desde la herbolaria, todo lo que Margarita maneja de una manera estupenda, por eso he escrito tantos libros y por eso toda esa información aparece, además de en tu biblioteca que tienes a la disposición de todo el público, también en resúmenes muy claros, muy bien puestos en la página que es interactiva, desde donde también puedes irte a productos y conocer la línea completa de los productos Margarita Naturalmente. Tú puedes hacer el pedido y lo llevamos hasta la puerta de tu hogar, vivas donde vivas. También Margarita está distribuyendo dos electrodomésticos que no te pueden faltar, por un lado está nuestro consentidísimo soya eléctrica. Efectivamente, que con él va a preparar lechadas deliciosas, combinando diferentes granos, semillas y oleaginosas. A mí me encanta tener de base avena y amaranto, ahí ya esa combinación solita, fíjese, hace una proteína completa y luego un día le agrega coco, otro día le agrega almendras. O nueces, y por supuesto puede agregar algún tipo de fruta si lo desea. Estas lechadas le aportan omega 3, proteína, vitaminas, fibra y sobre todo, Janet, además de que son muy sabrosas, muy económicas al estar preparadas en casa, de tal forma que rápidamente recupera la inversión del soya eléctrico. Y el otro electrodoméstico filtra el agua y la vuelve alcalina, pura salud. Tomar agua alcalina todos los días va cambiando el pH ácido que casi todo mundo tiene en su organismo por los malos hábitos de alimentación y que son la materia prima para que se desarrollen enfermedades. Un pH ácido, déjeme decirle, todas las enfermedades son ácidas, llámenle artritis, cáncer, diabetes, asma. Entonces, ir cambiando a un pH alcalino, ayudamos a que las enfermedades existentes vayan disminuyendo sus niveles y la que no existen, pues que no tengan donde desarrollarse. Exactamente, pide estos productos como los artículos que te mencionamos directamente al 01800 831 1425, 01800 831 1425. Para la Ciudad de México, 5514 1785, 5514 1785 y 5525 8741, 5525 8741. Recuerda que para toda la República Mexicana, en la compra de 500 pesos o más, el costo por el envío lo absorbe Margarita naturalmente. Ah, y otra cosa, si vas a las tiendas Chedragui, en cualquiera, a nivel nacional, todas las tiendas Chedragui, en el área de farmacia, tiene los productos de Margarita Naturalmente, compra lo que necesites. Igual que en Farmatodo, Farmacias Leiva, Supermayoreo Naturista, Pronasoya, Supersoya, Calfravet, en todas las tiendas naturistas, ahí están tus productos. Y, pues ya que hablabas del agua alcalina, hay que recordar que también la tienes en forma embotellada. En esta botella hermosa, en forma de pesa, que es muy práctica para transportarla, que nos sirve para hacer ejercicio, porque después de que ya la utilizamos con agua, la podemos rellenar con arena, con piedritas, y ya vamos a tener una mancuerna de uno, de dos, de tres kilos, según con lo que la rellenemos, muy económica, muy fácil de utilizar, y siempre para aportarnos agua alcalina en todo momento. Jim Water está a la venta en 7-Eleven, Sears, Sport City, Sanborns, Liverpool, Farmatodo, y en los puntos de venta de Margarita Naturalmente. Por supuesto, ya que tenemos aquí enfrente tus libros, toda la biblioteca de Margarita Chávez está a la disposición del público. Ahí encuentran una y mil formas de cuidar la salud de manera integral. A la venta tus libros en Sanborns, Liverpool, Gandhi, El Sótano, en Guadalajara, en Gombil, y en tus puntos de venta. Por supuesto, como el Centro Naturista Margarita Naturalmente, que está en Álvaro Obregón 213, casi esquina con Insurgentes. A unas cuantas cuadras también de la estación del Metro Insurgentes, ustedes pueden ir cualquier día de la semana, de lunes a domingo. Recuerden que la tienda está a su disposición, pero también ahí en el Centro Naturista Margarita Naturalmente, encuentran ustedes servicios como acupuntura, masajes, están las constelaciones familiares, las consultas tradicionales de herbolaria y nutrición, y por supuesto, la hidroterapia de colon. Esta terapia que no puede faltar una vez al año realizarnos una hidroterapia de colon, va a ayudar a que precisamente esta área tan importante de nuestro cuerpo esté limpia, y ahí, miren, esa zona se fragua, la salud o la enfermedad. Un colon limpio es sinónimo de salud. Un colon sucio, enfermo, con desechos de toda una vida, ahí se generan todas las enfermedades. Y que en una hora podamos hacer una limpieza como nunca hemos realizado, Janet, es una maravilla de la tecnología que ahora nos permite realizar este tipo de terapias. Para esos servicios es importante que ustedes llamen al 5208-3378, 5208-3378. También Margarita está dando servicio de consultas naturistas en el sur de la Ciudad de México. Exactamente. En Cerro de Juvencia 114, esto es muy fácil de llegar en la colonia Campestre Churubusco, entre Taxqueña y Canal de Miramontes, con servicio de lunes a sábado, con consultas naturistas, para ellas, si hay que hacer cita, al 5511-6499. Y en Guadalajara. En Guadalajara nos encuentra en el Mercado Corona, primer piso, esquina de Independencia y Zaragoza, teléfono 3614-2912. Y recuerde que la promoción para los papás, este 20% de descuento en toda la línea de Margarita Naturalmente, está todavía hasta mañana lunes, ya sea por teléfono, en la página, a través de Facebook, o también en nuestras direcciones, ¿verdad? Para que aproveche como en Álvaro Obregón 230. Que hoy abren los domingos. Sí, Álvaro Obregón está abierto todos los domingos, de hecho, todos los días de la semana. Más de la respiración. Sí, hay una técnica muy sencilla y excelente, que mire, tiene usted 3, 4 minutos libres en el trabajo, siéntese tranquilamente, el requisito es que se siente cómodamente la espalda erguida, y fíjese bien, vamos a hacer respiraciones alternas. Es muy cómodo si hacemos esta posición, a dar de cuenta, con el dedo pulgar, presiona, vamos a pensar el lado derecho de la narina derecha, la fosa nasal derecha. Y respira, inhalamos por el lado izquierdo, y exhalamos por el lado izquierdo. Luego volvemos a inhalar, y ahora vamos a cambiar al otro lado. Inhalar por el lado derecho, en este caso, exhalamos lentamente por el lado derecho. De hecho, yo aquí, como estoy hablando, pues no me puedo concentrar en hacerlo así como debe ser, pero usted sí lo hace solito. Inhala, exhala, y luego el contrario. Inhala, exhala, y el contrario. Y así vamos a estar alternando las narinas, las fosas nasales, respirando. Inhalar, exhalar. Inhalamos por una, exhalamos por la otra. Inhalamos y exhalamos por la otra. Y así practica esto, 10 rondas, ¿puede ser? Si lo hace mañana y tarde, créame que se va a sorprender de los beneficios de la respiración. Al respirar de esta manera, aprovechamos al máximo el prana. Esa energía vital que está en todas partes, y que cuando estamos ajenos a ella, nuestro cuerpo se desgasta, se enferma, se deteriora, se debilita. Pero ahí está disponible para todos. Es lo que me encanta de todas estas terapias naturales, Janet, que no tiene ningún costo más que este poquito esfuerzo que debemos invertir, pero los resultados los va a obtener desde los primeros minutos en que usted haga cualquiera de las técnicas que le acabo de mencionar. Bueno, pues quédense respirando. Con los consejos de Margarita Chávez, nuestra querida Margarita, naturalmente. Hasta la próxima, Margarita Chula. Cuídense mucho y mucha salud para todos. A respirar todo el mundo. A respirar. Vámonos a la pausa, seguimos con más de La Mujer Actual. Margarita Naturalmente.